Estuvimos trabajando, hace un tiempito nos hicieron una nota por la feria virtual, por la feria de platos virtual. Sí, es decir, apostamos a esta actividad. El año pasado también la realizamos. Como te dije, Grávida no tiene muchos eventos, son dos puntuales, el huevo de pasco a principio de año. Y bueno, y esto que viene a ser la feria de platos como para poder recaudar fondos para terminar con todos los proyectos y actividades que tiene el servicio hasta fin de año. Fue un éxito realmente, es decir, sumando todos los platos, creo que habremos llegado a los 200 platos. Así que bueno, tuvimos una recaudación de 54.410 pesos. Felices realmente, felices por el acompañamiento del grupo, felices por el acompañamiento de la comunidad. Así que bueno, siempre nosotros sabemos que Crespo es una sociedad muy solidaria y siempre que hacemos algo, siempre que el servicio de Grávida propone algo, ahí está la gente respondiendo a esto. Y también de una forma, también acompañando y cuidando toda vida. ¿Dulce y salado? Sí, se hicieron platos dulces y salados, es decir, la gente adquirió ya sea lo que fue el almuerzo del sábado y la merienda de ese sábado. Así que teníamos tarta de verduras, la opción de verduras tuvo mucha salida, tuvimos tarteletas también, jamón y queso, choclo, creple, empanadas de pollo, carne, pizzas, así que un surtido variado. Después tuvimos lo dulce, que eran las bandejas saladas y dulces. También tuvimos lo que fue los pastelitos, que también tuvieron mucha salida, los creples clásicos de esta sociedad, bueno, de esta ciudad, porque a veces en otros lugares no se conocen. Y bueno, así que no, gracias a Dios la gente respondió. Y bueno, con este monto que tenemos, vamos a hacer frente a todo lo que tenemos por delante. Bueno, ¿y vendrá otra feria de platos? Y será el año que viene, pero quizás no de esta forma virtual, sino quizás ya presencial. Capaz que nosotros siempre las ferias de platos eran un clásico, pero lo hacíamos de forma presencial, la gente iba y elegía su plato, sacábamos los tablones fuera de las parroquias o en el ámbito que se nos permitía. Y bueno, pero esta vez como el tema de lo que viene a ser la aglomeración de personas, le apostamos otra vez a lo virtual, pero con el mismo éxito también. Bueno, recordemos que recaudaron entonces 54.410 pesos. Y esto les permite, bueno, trabajar holgadamente con los costos que tienen, hoy me decías mucho, parece que no, pero sí. Sí, nosotros tenemos por delante lo que son las capacitaciones, no son, por ejemplo, en este momento tenemos a tres voluntarias que se han capacitado, también tenemos los que son los manuales, también tenemos folletería del servicio de grávida, todo el material impreso y por delante tenemos la entrega de los pañales, que también lleva la compra de las cajas para hacer entregar esos pañales, los elementos para lavar esos pañales, jabones, barras. También tenemos por delante lo que es el Día de la Madre, con la folletería necesaria y los regalitos que hacemos a las mamis. Y después, a fin de año, tenemos el concurso de pesebre, que siempre están todos los certificados, que se imprimen a todos los participantes, no solo a los ganadores y los obsequios. Así que eso también corre por el servicio de grávida, porque es una forma también de agradecer a la comunidad por el acompañamiento. ¿Perciben mucha necesidad por la parte de las mamis que recurren a ustedes? Sí, nosotros tenemos mamás en riesgo social. Bueno, hasta donde el servicio pueda acompañar, ayudamos con pañales, con leche, con ropa de bebé, con elementos. Y por ahí cuando solicitan alimentos, ahí sí lo derivamos a las cáritas, tanto Parroquia del Rosario, Parroquia San José. Y cuando son, por ejemplo, por otras cuestiones, a veces por estudios médicos o por cuestiones de las viviendas, edilicias, ahí ya vamos al área de desarrollo social y transmitimos las necesidades. Bueno, muy completo el informe que nos has dado de la actividad que realizan anualmente, si se quiere, porque ya nos estás anticipando que por el Día de la Madre vienen actividades también por Navidad. Sí, sí, el servicio tiene, cuando arrancamos el año ya tenemos proyectadas todas las actividades, así que bueno, ya estos eventos ya están programados, así que bueno, de a poquito vamos realizándonos y cuando menos acordemos ya estaremos en fin de año. Gracias, Susana. No, gracias a ti, vale, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.